¿Cómo iba a suponer que sería yo quien iba a caer? Fui una tonta al decir el amor no es para mí Sin querer perdí el control Me tocó el amor más y no reaccioné Y tan hondo me caí, paso noches sin dormir Y ya no lo puedo evitar porque mi corazón se adició Y no va a dejarme en paz, no corré Tienemente puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra a un sol Creí que el amor era solo ventas Hoy se echa en mi corazón Es precioso como ayer Me llamé al amor, obstáculo cruel Es locura pero es más intenso cada vez Y no lo puedo evitar porque mi corazón se adició Y no va a dejarme en paz, no corré Tienemente puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra a un volcán Creí que el amor era solo ventas Creí que el amor era solo ventas Hoy se que está en mi corazón No me escucha, no me escucha ni palabra Y así no sé qué hacerlo Solamente me recuerda Que sin ti moriré Tienemente puede pensar Porque mi corazón se adició Y no va a dejarme en paz, no corré Tienemente puede pensar, lo intenté Pero no resultó, es un grito de guerra a un volcán Creí que el amor era solo ventas Hoy se echa en mi corazón 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 Corazón